Estoy cansada que él es de mi familia, de mis amigos y de mí, y eso no lo voy a permitir porque eso se llama difamación. La influencer mexicana conocida como La Venenito, cuyo nombre real es Luis David González, ha anunciado que tomará acciones legales contra el youtuber Mr. Doctor, conocido por su nombre real Octavio Arroyo. Incluso la misma Veneno estaba consciente de que Angelito y Robelo tenían actitudes transfóbicas hacia ella. Esto tras las acusaciones de Mr. Doctor en su canal de YouTube, donde afirmó que La Venenito, de 16 años y transexual, está siendo explotada laboralmente por su familia. Esto me parece que son homofóbicos ellos, porque todos los días me dicen que soy una trans. La influencer ha negado estas afirmaciones, asegurando que su familia la apoya completamente. Gracias a mi familia que sí me cuida, que sí está pendiente de mí, no como tú lo dices. La Venenito ha declarado que su familia ya está tomando medidas legales contra las declaraciones que considera difamatorias. Ya se pusieron en contacto con unos abogados para investigar toda la difamación que hablas de mí en todos sus videos. Hasta el momento, Mr. Doctor no ha respondido a las posibles acciones legales. ¡Suscríbete al canal!